Solo en el derrumbe del sector conocido como Tulumuco, en la ruta del Cerro de la Muerte, se sacaron 30.000 metros cúbicos en 2.500 vagonetas. Todo este material fue ubicado en ambos lados de la carretera. ¿Sabe dónde está ese material? ¿Sabe para dónde va? Conocemos del deslizamiento que hay, afectando las fuentes de agua, que he dicho, sabe paso, son las únicas que tenemos. Yo, dolorosamente, tuvimos una reunión con el presidente ejecutivo de Acueductos Alcantarillados por medio de la Federación de Cámaras, donde la Cámara de Comercio nuestra tiene un papel preponderante. Y este señor nos dijo, simple y sencillamente, que él no conocía nada del proyecto Los Gemelos, que no conocía nada de Fudeviol, que no sabía qué era lo que estaba pasando y que teóricamente viene el 15 de este mes. Y entonces, ahí podría informarse. Por lo menos fue sincero, digo yo, ¿verdad? Si no sabe, no sabe. Hay 13 kilómetros impactados por la cantidad de material que va caminando al sector alto de la cuenca del río Quebradas. Y eso también genera preocupación. Cuando viene Acueductos Alcantarillados y nos hace el estudio, nos hace la presentación y viene el MOP en esos días, con ABI también, asustado, de ver que hay 13 kilómetros desde Macho Mora para acá, que están siendo impactados y que hay un deslizamiento de 6.000 metros cúbicos, que se viene caminando, así viene caminando, viene caminando. A mí se me para el pelo por lo que pueda pasar. Inclusive en el centro de Pérez de León ya hemos tenido malas experiencias. Acuérdense cuando dragaron el río y le sacaron más de la cuenta y entonces la velocidad que coge el agua es terrible. Bueno, nos damos cuenta que hay una factura ecológica que están tratando de implementar en Barranca, en el río Barranca, para ver si la gente de Barranca compra propiedades para proteger el medio ambiente y por qué nosotros no. Entonces, ahí es donde debemos de unirnos todos para ver, en primer lugar, si Acueductos Alcantarillados, porque este es un sistema que no necesita ninguna bomba. Y hay que considera importante que se traje en conjunto para la compra de más serenos por parte de Fudeviol para la protección del agua.